Seguimos en Gerencia para Todos, gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia Todos. Hoy estamos conversando el tema de innovación y creatividad, explorando ideas. Ya introdujimos ciertos conceptos, vamos a continuar la conversación con Luis Bozzo, quien es un creativo, es un músico, y ha desarrollado inclusive Gingles, ha desarrollado campañas musicales, es un estudioso de ese tema, él estudió en Londres, por cierto, música, y nos quedamos en bloques anteriores sobre cómo obtener la inspiración más adecuada. Ahora viene música, es una de las áreas donde la gran población mundial disfruta la creatividad y la innovación que los artistas realizan, y hay varios hitos creativos en el mundo, por ejemplo, del rock. ¿Cuáles podrías mencionar tú como grupos o artistas más creativos que consideres que realmente, en su momento, cambiaron todas las reglas de la música popular o la música pop o el rock? Oye, yo diría que los Beatles, para mí los Beatles fueron uno de los pioneros, el grupo que, aparte de tomar sus raíces, de mucha gente que venía anteriormente, pues sí lograron innovar verdaderamente en la música, inclusive mucha de la música que se escucha ahora, viene de ellos, el rock pesado también viene de ellos, de un disco que hicieron blanco y negro, que se llama Danasos de Tresquetas, de ahí salió Lex Zeppelin, también de ahí salió Queen, o sea, ellos de verdad que fueron muy innovadores en muchas partes, también fueron yo creo que los pioneros, los primeros que hicieron esto, de meterle al rock arreglo de música clásica, o sea, de verdad que hicieron fusiones muy interesantes. Es interesante, por el punto que tú mencionas, de ese de la fusión, de combinar maneras de pensar musicalmente, y estamos colocando, aquí en Gerencia para Todos, estamos hablando de creatividad e innovación musical, porque yo creo que es un primer paso para aproximarse, que todos podamos compartir lo que es la innovación y la creatividad, porque compartimos eso, todo el mundo escucha música y tiene sus preferencias. Entonces, hay grupos que fueron definitivamente, rompieron los Beatles, en aquel momento rompieron la manera de oír música de todo el mundo, porque fueron populares mundialmente. Ahora bien, tú mencionas que todavía ellos tienen influencia, o sea, esa ola expansiva de los Beatles todavía se siente. Yo personalmente pienso, una apreciación muy personal, que ha habido poca creatividad en la música, sobre todo últimamente. Es decir, hay muchas copias, o hay reminiscencias de música del pasado que fue exitosa. Yo, por ejemplo, pienso, por ejemplo, que Oasis. Oasis, de eso te iba a hablar de eso. Que Oasis es una reminiscencia poco modernizada de lo que fueron los Beatles. Exactamente. Salió en los 90, pero me parece que es como una copia actualizada. Actualizada, ellos tomaronlo como de base, eso se ve, se ve a legua, tomaron todo, porque no solamente fue la música, hasta la imagen, hasta la imagen de los músicos, la tomaron de los Beatles, dándole un toque moderno, como tú dices, porque ya los estudios ahora no son los mismos que los de antes. Ahora tú grabas digital, tienes miles de instrumentos más que te acompañan, y eso fue lo que hicieron ellos. Pues sencillamente agarraron toda esa música de los Beatles, y no solo de los Beatles, yo pienso también que se agarraron un poquito más de por ahí. Vamos a buscar de todas maneras, podríamos buscar algo de Oasis. Vamos a buscar algo de Oasis mientras seguimos la conversación. Y fíjate una cosa, Luis, una cosa que quisiéramos ver. Aquí estamos al mismo tiempo, por cierto, grabando esto para nuestro canal de YouTube, que pueden visitar también Gerencia para Todos en YouTube, pueden ver estos programas, aquellas personas que se lo están perdiendo, y por cierto, llamamos a toda la audiencia frecuente de Gerencia para Todos para que visite la página web verenciaparatodos.com y pueda revisar todo esto. Fíjate, Rafael, una cosa que quería aportar a eso que tú estabas hablando, eso es muy interesante, porque a los grupos, a la mayoría de los grupos, los que más les encuentran en contra de su identidad, su ideología musical, su sonido particular, una vez que uno descubre su sonido y que lo define, de ahí en adelante el éxito está asegurado. Yo te puedo poner varios ejemplos. A ver. Los Rolling Stones, los Rolling Stones empezaron muy experimentando, porque la época de los 60 y los 70 fue una época donde la gente experimentaba mucho, y después lograron un sonido que es muy de ellos. Tú escuchas la música de los Rolling Stones, la voz de Millán, donde sea, y es eso. Te puedo hablar de grupos que hicieron ese tipo de trabajo también, como es The Doors, Lex Zeppelin, o sea, que es un grupo que uno escucha y de verdad son ellos, o sea, ese es el sonido que lograron ellos. Y eso es lo más difícil de lograr en un grupo, encontrar tu sonido propio. Ahora, en estos momentos, vamos, por cierto, vamos a escuchar la música de Oasis, pero al regreso quiero que me comentes cuáles consideras tú que en este momento son grupos o intérpretes innovadores. Vamos con Oasis.